te gustaría tener las ollas brillanticas como si estuvieran nuevas pero son viejitas 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 bueno aquí hoy te vamos a regalar una receta para que hagas una crema para brillar ollas y de paso puedes hacer negocio con esta crema así que me presento mi nombre es sol te doy la bienvenida a mi canal de youtube dulce y natural y aquí te vamos a regalar muchas ideas y ti para que tu casa esté como una tacita de plata y donde también te vamos a regalar muchas ideas para que hagas y potencialices tus productos de aseo para la casa te invito a que te suscribas y activen esa campanita para que cada vez que yo coloque vídeo te llega una notificación de que hay vídeo nuevo así que manos a la obra pero recuerda cuando termines de ver el vídeo compártelo con todos todos tus amigas y amigos bueno mis amores y manos a la obra aquí le voy a presentar unas imágenes de los ingredientes que vamos a utilizar en la receta del día de hoy vamos a hacer una crema o una pasta como tú le quieras llamar para brillar ollas y no solamente para brillar ollas para quitarle la grasa a tus platos porque también lo puedes usar como lavatrastes vamos a utilizar un jabón para lavar ya sea jabón sote jabón lagarto jabón popeye jabón coco jabón puro el que tú quieras el de tu preferencia vamos a utilizar bicarbonato de sodio vamos a utilizar alcohol el que compras en la farmacia azúcar con el que endulzas tu café en las mañanas y miren lo que tenemos aquí tenemos crema dental sí señor porque miren así que esta pasta va a quedar potente porque cuando tú estabas joven en la adolescencia no brillabas tus accesorios de metal de acero de plata con crema dental no lo hacías bueno entonces en el día de hoy vamos a utilizar este jabón que es tradicional de acá de colombia se llama único ya está todo rayadito y no no se preocupen por las cantidades porque todas las cantidades van a ir en la cajita de información así que cero estrés cero estrés aquí ya estamos en la estufa y vamos a echar el agua agua de la llave el fuego lo tenemos medio bajo echamos el jabón rayado ya sabes puedes utilizar el sote el lagarto el popeye el tierra el cuchicuchi el más lindo el que tú quieras con el fuego medio bajo y no podemos dejar de revolver porque porque si tú lo dejas de revolver se puede derramar porque mira cómo hace de espuma porque él sube como la leche ya en este momento mira que ya se disolvió todo el jabón hay una chica en bogotá se llama marta y ella siempre me escribe diciendo de que ya ella está vendiendo el suavizante los jabones mejor dicho amiga es así que salió general está vendiendo ya todos estos jabones y me la imagino cuando vea esta receta aquí tengo la crema dental miren que ya se disolvió todo el jabón y que ya no tenemos la olla en la estufa ahora mismo estamos en el mesón de crema dental vamos a utilizar cuatro cucharadas cero estrés no se preocupen por las cantidades porque van a estar en la cajita de información y tan potente va a quedar esta pasta que va a llevar el jabón la crema dental seguimos revolviendo y miren el azúcar y bicarbonato de sodio el azúcar no va a dejar que se te reseque en las manos va a ser que haga más espuma y va a ser que lo que tú vayas a brillar quede más brillante aquí yo estoy uniendo el bicarbonato de sodio con el azúcar y le estoy echando el alcohol mira que ya no estamos en la estufa cuando manejes alcohol en estas preparaciones ten muy en cuenta que no sea cuando la preparación o la olla esté en la estufa el alcohol siempre se debe agregar cuando la olla está retirada de la estufa y que todo por ahí esté apagadito disolvimos el azúcar y el bicarbonato en el alcohol lo disolvimos muy bien y se lo echamos a esta preparación mira que estoy tocando la olla dejé que se enfriara un ratico ojo todo esto es siempre revolviendo no es que yo eché el azúcar y ya lo dejé así no hay que revolver y revolver y vas a ver la crema que va a salir ahora el secreto de un buen jabón es que siempre lo estés revolviendo eso hace que los ingredientes queden bien mezclados y quede una crema o una pasta homogénea nunca te vayas a pasar de bicarbonato porque el bicarbonato hace que la preparación se divida cuando vengas a ver el jabón está arriba y tenemos agua abajo entonces sigue las cantidades al pie de la letra y así lo dejamos secando si vives en clima frío de pronto se demore más y esto duró 24 horas para secarse mira no queda pegachento queda sequecito y ustedes vieran cómo huele de rico quería decirles que cuando ustedes hagan estas preparaciones en estos recipientes que son altos estos jabones en estos recipientes se van a demorar más para secar miren aquí estoy tocando y miren que el dedo se va entonces mucho cuidado cuando vayan a vender que si los van a vender dejen que pase cuatro o cinco días para que entreguen un jabón bien durito bien reposado y ahora vamos a pesar cuánto fue que salió de jabón y te vas a dar cuenta cuánto invertiste de eso te vas a dar cuenta en la cajita de información de todas las cantidades nos salió 1950 gramos de jabón y te voy a mostrar cómo podrías entregarlo cuando lo vayas a vender o le quieres mandar un detallito una vecina mira lo que vas a hacer siempre vengo utilizando brillo fino que es muy complicado encontrarlo en algunos países entonces no te vas a varar utiliza estas esponjas que son bien abrasivas que te ayudan a brillar como lo hace el brillo fino que el brillo fino es muy fácil conseguirlo aquí en colombia mira lo que vas a hacer consíguete estas bolsitas que son elegantes y lo más chévere es que a las amas de casa nos gustan estas bolsitas porque las reutilizamos y mira lo que vamos a hacer así los puedes vender o así los puedes regalar mira qué chévere siempre que vayas a vender un jabón en crema procura que lleve algo adicional que el cliente piense que se lo estás regalando aquí tengo el otro jabón y miren este si va con su brillo fino para las que están en méxico lo consiguen en amazon como esponja de acero en prichos que está en walmart no viene así el brillo fino sino en forma redonditas y que traen jabón adherido pero igual te sirve y mira dos presentaciones que son llamativas para que puedas sacar adelante tu negocio de jabón para brillar ollas que también sirve como jabón lava trastes esto es lo que voy a brillar hoy es un plato de pizza que es el mismo material de las ollas y miren cómo está mírenlo bien voy a colocar este trapito para no rayar el lavaplatos y aquí esta es la prueba reina de lo que yo te decía que cuando el jabón está muy fresco mira tú pasas la esponja y se viene el pedazo de jabón no quiere decir que el jabón está malo quiere decir que el jabón todavía le hace falta que se seque porque mira este que es el envase más llanito y está duro mira que le pasó la esponja y no se viene como este acá entonces este todavía le falta que se seque un poco más y manos a la obra vamos a sacarle brillo a este plato de pizza me van a decir ay ella porque no usa guantes les voy a decir algo esta parte yo la disfruto amigas para mí esta parte de brillar de lavar platos yo prefiero lavar platos que planchar a mí me encanta lavar platos entonces yo disfruto y si yo viera que me está maltratando las manos o las uñas ahí si recurriría al guante vamos a enjuagar y quiero que miren cómo quedó este plato de aluminio de pizza ya se ve la diferencia cierto pero no quiero que se vayan todavía porque les voy a hacer una demostración de cómo se comporta este jabón para lavar trastes que están llenos de grasa miren qué bonito bien bonito verdad cómo van a quedar tus clientas cuando vean que esas ollas les quedaron brillantes te van a seguir comprando muchos jabones y esa es una bolita de nieve que se va extendiendo aquí tengo este recipiente de plástico y miren lo que voy a hacer voy a echarle aceite se lo riego y miren voy a lavarlo con nuestro jabón para brillar ollas que también nos sirve para lavar trastes y aquí a continuación voy a dejar un sonido original del momento en que yo estoy lavando este recipiente para que se den cuenta que en realidad si quita la grasa este es el sonido cuando algo no tiene grasa préstale atención estás oyendo si este recipiente tuviera grasa no sonar así como te quedó el ojo o mejor dicho como te quedó el oído si te gustó este vídeo compártelo con todos y todas 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 tus amigas a tus amigos porque vas a ver que te lo van a agradecer se me cuidan mucho bendiciones por montones nos vemos en un próximo vídeo y recuerden siempre la fe mueve montañas les mando un abrazo bien bien rompe costillas chao adiós Gracias por ver el video.